Música Tuvimos una candidata comprometida, yo lo primero que le pido a una señorita cuando es candidata que sea comprometida que ame al país, que respete a nuestra gente y que se identifique con este certamen y que represente con mucho orgullo a la mujer ecuatoriana aquí no se ofrecen coronas, así que cuando dicen coronas compradas, coronas de grano aquí son coronas que se las ganan, se las ganan con esfuerzo, se las ganan con dedicación y también con algo, un no sé qué que tiene que tener toda reina porque una reina no solamente es bella, sino que tiene que tener un no sé qué y ese no sé qué es lo que se lo transmite al jurado privadamente y luego al público y por eso gana, y muchas veces dicen ¿por qué esta más bella no ganó? seguramente no lo tuvo es un poquito que se me ocurrió salirme del libro y contárselos a ustedes como una cuestión de la técnica cosecha de conocimientos a lo largo de estos trece años la joya que se diseña año tras año, de la cual me he encargado yo siempre tiene que llevar dentro de sí aspectos que representen a nuestra candidata a la señorita que nos vaya a representar en el Miss Universo pues ella siempre solicita que sea algo representativo de su zona realmente estoy bastante expectante, ansiosa, aún no nerviosa por si se preguntan pero me encuentro muy feliz desde el 12 de marzo fui coronada como Miss Ecuador y desde ahí me he estado preparando junto a una organización junto a muchos profesionales que más que todo se han convertido en amigos que han dejado un granito de arena, que han dejado parte de ellos en mí y ese es el resultado que ahora quiero demostrar en un concurso que realmente ha venido cambiando que no solo busca tal vez una mujer muy bonita sino una mujer muy preparada con varias actitudes también se me pregunta mucho acerca del concurso creo que es una experiencia que se vive allá creo que puedo conocer y hablarles un poquito más de eso allá tengo muchas expectativas como les cuento va a ser en Filipinas un lugar que me encanta la idea de poderlo conocer de poderlo visitar de poder llevar un mensaje de ecuatorianos un mensaje de gente esforzada hay una pregunta en el mundo y es que todo el mundo sabe que tuvimos un terremoto por ejemplo pero quieren saber qué pasó después cómo nos desenvolvimos en qué trabajamos qué es lo que sentimos ahora y eso es lo que yo quiero llevar una respuesta de gente que sí tal vez sufrió una tragedia pero que se ha sabido levantar que ha tenido ayuda de muchos países y ha sabido demostrar gratitud sobre eso pero que más que todo ha recibido ayuda de ellos mismos de nuestra gente misma que hemos sabido aprender a trabajar unidos y eso es lo que quiero llevar en un resultado a un universo un trabajo de unión un trabajo de mucha fortaleza y y y y y y y